Buenos días, bienvenidos a este seminario sobre digitalización del sector alimentario. Bien, todos sabemos que la transformación digital está afectando a todos los sectores y el sector alimentario no es ajeno a ello. Bueno, y esto va a provocar muchos cambios. El sector alimentario enfrenta muchos retos y muchas exigencias, sobre todo la exigencia de poder suministrar los alimentos para una población creciente y de una forma sostenible. Por la digitalización va a permitir, sobre todo, mejorar la eficiencia, los procesos y todo esto está en continua fase de implementación. Por ello, desde Cajamar, junto con el máster de Agricultura Digital e Innovación Aglimentaria de la Universidad de Sevilla, hemos organizado este seminario en el cual queremos abordar cuestiones como fórmulas para fomentar la digitalización, queremos hablar de proyectos de investigación relacionados con digitalización y también de casos de éxito que permitan su implementación. Bien, para ello tenemos con nosotros a Manuel Pérez, que es profesor de la Universidad de Sevilla y director del máster, quien nos acompaña. Y también queremos decirle que se trata de un evento hoy híbrido, después de mucho tiempo, en el cual se está haciendo online, pero también tenemos una parte presencial, que son los alumnos del máster a los que agradezco su asistencia. Y bien, para comenzar, yo creo que a Manuel podemos comenzar con que diera una pequeña división de cómo ver la situación actual y hacia dónde crees que vamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acogernos en el día de hoy aquí en la Estación Experimental de Cajamar, en Elegido, en Almería. Para nosotros es una oportunidad poder conocer, digamos, este ecosistema de cultivos diferentes al que tenemos en nuestra zona, en la zona de Sevilla. Así que, bueno, sin más, agradecer a Cajamar la oportunidad que nos da en el día de hoy. Para nosotros, estar aquí hoy, bueno, pues es, digamos, la situación de que sabemos todos que está transformándose el sector digital, el sector agrícola a un sector más digital. Las empresas agrícolas o agroalimentarias saben que el éxito de ellas en los próximos años pasa por incorporar nuevas tecnologías, por, digamos, hacer todos sus procesos mucho más ágiles de lo que lo hacen actualmente para conseguir esa rentabilidad. Muchas de estas empresas están incorporando departamentos de digitalización a su organización. Otras de ellas están comprando simplemente compañías, startups que hacen agricultura de precisión o, digamos, soluciones tecnológicas. Pero ambas, en ambos casos, en ambos escenarios, algo importante está ocurriendo. Es que necesitan nuevos profesionales que combinen de la mejor forma posible los conocimientos agronómicos con los conocimientos de las tecnologías de la información. Todo lo relacionado con el Big Data, inteligencia artificial, drones, vehículos autónomos, combinado con el conocimiento agro, hacen a un profesional ahora muy demandado por parte de las empresas para, de cara al futuro. Bien, en ese sentido, en el sentido del tema de formación relacionado con la universidad y también la capacitación, no solamente con la universidad, es muy importante, pues, ese relevo generacional, la incorporación de los jóvenes al sector. Y creemos que la digitalización puede ayudar mucho en ese sentido, porque puede hacer también que sean más atractivos los trabajos y puedan permitir nuevas oportunidades para sustentar el territorio. Y ahí quería yo comentar, porque claro, por un lado, hay que formarse y adaptarse a todas estas nuevas tecnologías, porque al final se trata de tecnología, que es la herramienta, pero se trata de talento, de personas que la implementan. Los profesionales tienen que estar preparados. Y por ello, las empresas demandan a esos profesionales que lideren esos proyectos de transformación digital dentro de la empresa. Desde la universidad, pues, tiene un papel muy importante en esta faceta. Y en ella, por ejemplo, un buen ejemplo es este máster, en el que estáis vosotros. Y quería un poco que profundizara un poco en lo que estáis haciendo. Bueno, pues, efectivamente, Juan Carlos, hace cuatro años empezamos a recibir esta demanda por parte de las compañías del sector agroalimentario de estos nuevos profesionales. El grado o, digamos, la enseñanza que teníamos en la universidad arreglada no permitía, digamos, establecer o consolidar estos conocimientos que vemos gracias ahora al máster. Y hace cuatro años comenzamos con la primera edición. Nos encontramos ahora en periodo de prescripción de la cuarta edición. Y, bueno, pues, es un máster muy completo desde el punto de vista que abordamos, por supuesto, la tecnología a nivel de agricultor, a nivel de producción, de explotación agrícola, desde sensores, instrumentación, maquinaria, a todo lo relacionado con el análisis de datos que tan de moda se encuentra ahora, pasando por el drone, vehículos autónomos, y un módulo transversal que tenemos donde trabajamos los nuevos modelos de negocios que se están creando gracias a estas nuevas soluciones tecnológicas que están apareciendo en el sector agro, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esta, como decía, es la cuarta edición, la que comenzamos. Hoy con nosotros aquí están los alumnos de la tercera edición. Y, bueno, pues, encantado de haber creado este programa formativo porque, sin duda, bueno, y los, digamos, los alumnos formados hasta ahora, así no lo han manifestado, bueno, pues, se encuentran muy satisfechos del mismo. En ese sentido, te quiero hacer una pregunta más, es decir, porque en el máster también tenéis una colaboración muy importante con la empresa, con el lanzamiento de retos que resuelven los propios alumnos. Y luego, ¿cómo está siendo la incorporación de estos alumnos del máster al mercado laboral? Hay fundamentalmente dos tipos de alumnos que vienen al máster, que son los alumnos que ya se encuentran integrados en una organización o en una empresa y necesitan o quieren, digamos, más capacidades, habilidades para desarrollar estas nuevas soluciones, nuevos productos, para crecer dentro de su compañía. Y aparecen, por supuesto, alumnos que, bueno, recién terminan sus estudios de grado y quieren, digamos, tener la oportunidad de acceder a un mercado laboral con esta formación, ¿no? En cualquier caso, los que ya se encuentran en una empresa no reciben, digamos, o no abordan el tema de práctica, pero prácticamente el 80-85% de los alumnos que de nuevo ingresos recién terminan el grado y se incorporan al máster tienen la oportunidad de hacer prácticas con empresas que, bueno, de alguna u otra forma colaboran con el máster lanzando retos de innovación al mismo o simplemente ofreciendo la posibilidad de que los alumnos vayan a hacer prácticas a sus organizaciones. Bueno, proseguimos. Y en cuanto a las fórmulas, ¿no?, para fomentar la digitalización y las barreras que hay, uno de los primeros pasos es el tema de reducir la brecha digital, ¿no? El tema de conectividad e interoperabilidad, unos temas muy importantes que nos gustaría también que nos dieras tu visión. Sí, aquí yo creo que hay una… Hablamos de la brecha digital en muchas situaciones. Yo creo que habría que hablar también de la adopción. Yo creo que se ha realentizado, está siendo lenta la adopción de toda esta tecnología. Debemos crear el escenario de poder acelerar un poco esta adopción. Y un ejemplo claro es la interconectividad. Actualmente, digamos, todas las explotaciones agrícolas, como sabéis, están sufriendo una evolución hacia lo digital. Y ese primer paso les ha llevado a tener fuentes de datos en origen, ¿no? Y en muchos casos, muchas fuentes de datos, muchos sensores, muchos equipos, tomando información en campo, que en algunos casos toman una información que no se encuentra del todo estructurada o, en algunos casos, es difícil integrar o fusionar una información con otra, ¿no? Hablamos de la heterogeneidad que presenta esa información, ¿no? Yo creo que es muy importante y creo que hay un pequeño gap que tenemos que avanzar en, digamos, hacer interoperable toda esa información, el almacenamiento de la misma y la integridad, desde el punto de vista de, digamos, la protección de esos datos, ¿no? Creo que a día de hoy, en temas de interconectividad, hay, digamos, hay camino por andar. A esto le tenemos que añadir el tema de la ciberseguridad y tener estándares para, digamos, toda la protección necesaria de esa información. Pero, bueno, yo creo que estamos en el camino. Muy bien, en ese sentido, yo creo que lo que has comentado al principio, ¿no? Que está el tema de red, de conexión, ¿no? Que está esa conexión y que llegue a todas las zonas rurales. Luego está que seamos capaces, ¿no? Que esos usuarios puedan adoptar esa tecnología en cuanto a la barrera. Y también apunto una cosa muy importante que es el tema de la interoperabilidad. Es decir, porque se están desarrollando muchos servicios o aplicaciones, pero distintos. Pero lo importante es que se puedan conectar entre sí, que ahí es donde está el potencial realmente. Es decir, el potencial de los datos es que se pueda utilizar todo y conectar. Y presenta muchas ventajas desde el punto de vista práctico, de utilidad y de cara al futuro, que estén interconectados con herramientas superiores. Bien, vamos a pasar a un punto siguiente. Vamos a ir analizando durante esta conversación que estamos teniendo distintos puntos. Y ahora queríamos ver la parte de emprendimiento e innovación. Prefiero que la introduzcas tú, ¿te parece? Sí. Bueno, yo creo que la palabra emprendimiento, que es tan popular, que se encuentra en nuestra sociedad a día de hoy, quizás por la falta o no. En fin, no sabemos exactamente. Yo quería de alguna forma también traer otra palabra aquí al escenario, que es el intraemprendimiento. Creo que es muy importante que personas que ya se encuentran dentro de una organización, en una empresa, sean emprendedores dentro de esa empresa. Creo que está muy valorado ese tipo de personas a nivel de empresa. Creo que el generar ideas, el tener, digamos, una organización en esa empresa que te permita, digamos, llevar esos proyectos, creo que es fundamental a día de hoy ese concepto de intraemprendimiento para los alumnos que hacen un máster como el nuestro o para cualquiera que se quiera enfrentar, digamos, a nuevos retos en la sociedad. Y no sé, Juan Carlos, no sé que desde el punto de vista de que Jamar innova, sé que estáis muy volcados con el tema del emprendimiento. No sé qué iniciativas tenéis o cómo es el futuro. Bueno, nosotros realmente hemos venido intentando ayudar a fomentar la innovación en el sector alimentario desde que se creó este centro experimental en la Estación Experimental de la Falmería en 1975. Vamos continuando desarrollando proyectos de investigación aplicada en colaboración con otros centros de investigación, con empresas, con usuarios. Pero claro, todo avanza y tenemos que adaptarnos. Y ahora mismo el emprendimiento es la base muchas veces de la innovación y del desarrollo. Las nuevas metodologías se están adaptando. Cualquier persona, cualquier sitio puede tener una idea interesante y lo que le faltan son un poco los medios de llevar a cabo. Entonces nosotros ahora queremos volcarnos también, fomentar el emprendimiento adoptando estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de trabajar. Estamos poniendo en marcha un proyecto nuevo que tendremos en la primera edición en el mes de julio, que es una incubadora de empresas de alta tecnología en temas de agua, donde cualquier emprendedor que tenga una idea de un proyecto queremos ayudarle y además ayudarle en todas las fases de desarrollo que tenga de ese proyecto. Más en torno a esta incubadora aceleradora, porque tiene programas de incubación y aceleración, como decía antes, en cualquier fase de desarrollo queremos ayudarle. Pues que estamos creando también un ecosistema de emprendimiento e innovación porque al final esos emprendedores necesitan múltiples apoyos. Necesitan que todo lo que sea necesario para desarrollar su proyecto se lo pongamos un poco a su disposición. Y esa es la fase que nos encontramos ahora y con muchísima ilusión y esperando fomentar y desarrollar soluciones que ayuden a resolver las problemáticas que tenemos en torno al agua. Yo quiero enlazar también el tema de emprendimiento y emprendimiento porque claro, también tengo la sensación, yo cuando estudiaba la verdad es que no me planteé en la universidad ser emprendedor también va mucho con la persona y tal, pero creo que desde la universidad hay que fomentar el emprendimiento, tanto de los universitarios como también de los investigadores, para que den el salto todo lo que están desarrollando, que eso al final llegue en productos y servicios y esté al desarrollo, apuesta al servicio del usuario. ¿Cómo ves ese apartado? Bueno, yo creo que la universidad tiene que avanzar en el sentido de que diferentemente del ámbito en el que cada uno se forme sea el de agricultura, el de biología, guardia y arquitectura debe de existir unos módulos, debe de existir un programa formativo transversal para que se creen en cada uno de esos ámbitos los modelos de negocio necesarios, se empleen estrategias de design thinking de metodologías ágiles para conseguir sobre todo y lo que busca ahora mismo la sociedad es acortar sobre todo los tiempos entre la idea que podamos tener a tener el prototipo. Yo creo que es fundamental que en todos los ámbitos, independientemente del que se estudie, esa formación sea una formación transversal y permita a los alumnos de cualquier carrera o estudio poder llegar rápidamente a intentar llevar al mercado una solución usable, una solución real y apreciada por el cliente, que es lo que se necesita en toda solución. Bien, una vez que se desarrolla algo, la verdad es que también hay como un salto llevarlo hasta el mercado a veces cuesta. Entonces, por un lado está cómo se puede fomentar la innovación dentro de la empresa, entre emprendimiento o con colaboración y cómo hacemos que eso llegue al mercado de forma más rápida. Yo creo, sinceramente, que la colaboración entre la empresa, ya sea una empresa tecnológica o una empresa de sectora de usuarios, la colaboración de empresa, startup, que está desarrollando algo, pues es una combinación muy buena y perfecta. ¿Por qué? Porque tiene muchas sinergias. Al final, normalmente, una empresa tiene recursos, tiene infraestructuras, tiene personal, tiene conocimiento de su sector, pero le faltan otras cosas que sí tiene la startup. La startup tiene agilidad, tiene dinamismo, tiene ganas de llegar al mercado, rompe barreras y a veces puede ir más rápido para conseguir alcanzar esos mercados. Yo creo que es una muy buena colaboración, la que se puede establecer. Y ante eso, como sé que tienes experiencia también desde el punto de vista de emprendedor y de empresa, pues cuéntanos cómo habéis visto vosotros esa colaboración empresa-startup. Bueno, yo creo que la colaboración entre universidad, startup, yo creo que es natural. En muchos casos, desde la universidad, profesores, investigadores que estamos en ella, tenemos ideas, tenemos ideas que en muchos casos pueden llegar a ser un producto, un servicio final, en nuestro caso, en un agricultor. Falta un poco el poder tener, el poder mirar, el poder escuchar realmente a ese usuario. Desde la universidad a veces estamos un poco anclados en nuestro laboratorio de investigación, haciendo tecnología, haciendo desarrollo, investigaciones muy avanzadas, pero a veces no tenemos, digamos, esa realidad, ¿no? Creo que el que desde la universidad puedan nacer startups, que las startups o compañías puedan acercarse a la universidad, puede ser, digamos, una relación muy natural donde la empresa busque, digamos, ese I más D que quizás no encuentre, ¿no? Porque pensemos que una startup, una empresa que nace bien desde una universidad o desde fuera, son empresas que no tienen un departamento de I más D, ¿no? Es cada vez más necesario este tipo de departamentos en estadios más tempranos de la compañía, ¿no? Por lo cual, pueden aprovechar desde la universidad, digamos, ese departamento, ese I más D que realmente, bueno, pues no tienen, hasta que no tienen una dimensión importante, ¿no? Entonces, desde la universidad intentamos, de alguna forma, hacer ese pequeño departamento de I más D para las pymes que puedan, ya os digo, nacer de la universidad o no, ¿vale? Pero creo que es fundamental esa realidad que traen las empresas a la universidad y la colaboración entre ambos puede ser muy ganadora, ganadora, ¿no? Como se dice ahora. Últimamente estoy asistiendo a distintos encuentros que se están realizando en cuanto a acercamiento de la universidad, en este caso la investigación a la empresa, para conectarlo y la verdad que creo que en ese sentido, pues, se está avanzando mucho el último año, porque la investigación de base, pues hay que contar con ella, pero luego también hay que llegar al punto de aplicar esos conocimientos que se están generando, cómo se aplica, ¿no? Y a la hora de aplicarlo, esa colaboración empresa e investigadores, pues, es fundamental, ¿no? En ese sentido, pues, desde Europa, ya desde hace años, se puso en marcha, ¿no? Los proyectos multiactor, donde toda la gente implicada, pues, se pretendía que colaboraran, con lo cual eso ha sido una iniciativa muy buena y está dando sus resultados. Después tenemos también los grupos operativos, pero es muy importante también lo que dos mencionados, es decir, poner en el centro de esa investigación también al que va a ser el usuario final. El que va a ser el receptivo de esa tecnología, él tiene la problemática, va a ser el que tiene que utilizar esa tecnología que pueda aportar, es decir, que participe en la parte de co-creación. Todas estas cosas que estamos comentando, que estamos viendo, luego las vamos a ver también a la hora de plasmarlo en los proyectos europeos que se van a presentar más tarde. Yo no sé, a nivel de investigación, si quiere aportar algo más, nos pasamos al punto de la transferencia de tecnología. Bueno, a nivel de investigación, simplemente me gustaría comentar que, bueno, siempre los investigadores comentamos que los recursos son pocos, que son necesarios más recursos, pero sí es verdad que en los últimos años se está viviendo un cambio importante también dentro de la universidad y centros de investigación, sobre todo encaminado a proyectos financiados de forma pública, de forma, digamos, más aplicada, a proyectos más aplicados. Es importante la investigación básica y es el avance que la sociedad necesita, pero realmente también es importante que se financien proyectos innovadores y proyectos que produzcan realmente un cambio en un determinado sector. Un ejemplo claro de esos proyectos son los proyectos de compra pública innovadora, que tan actual, se encuentran ahora, donde un poco se le da la vuelta a la tortilla y aquí es la propia administración, la propia, el propio sistema público, el que, bueno, pues tiene ese dinero para dárselo a las empresas y viene, digamos, comprando, digamos, por la demanda, ¿no? Significa que la propia empresa no ofrece, sino que la empresa le dan un determinado dinero, es una política pública más que un tipo de contrato o adjudicación diferente, le dan un dinero para desarrollar algo que realmente se está demandando, ¿no? Cambia un poco el sistema de cómo veníamos actuando antes, ¿no? Que la empresa ofrece un servicio, ahora no, ahora este tipo de programas, muy interesantes y novedosos actualmente, lo que hacen es, digamos, decirle a la compañía qué tienen qué hacer y no se subvenciona eso, sino prácticamente que se compra esa innovación, ¿no? Por parte de lo público, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy interesante al futuro. Sí, en ese sentido creo que realmente lo que se está intentando acelerar es que esa innovación llegue, ¿no? Esa es la forma de esa compra pública o incluso compra precomercial, que hay otros programas, que lo que hacen es acelerar el proceso de que eso se esté desarrollando, pues que llegue al mercado a través de esta iniciativa. Ya para ir finalizando este diálogo que estamos teniendo, una de las barreras que hay también es que la tecnología, hay múltiples desarrollos de tecnología, o sea, y hay que seleccionar muy bien qué productos, qué servicios son los que realmente aportan valor, ¿no? Y para ello yo creo que es muy importante que se tenga muy claro el retorno de la rentabilidad de la tecnología que se está implementando, es decir, está claro que la transformación digital hay que efectuarla, está claro que la digitalización aporta mucha ventaja, pero eso hay que aterrizarlo y hay que aterrizarlo en cada empresa o en cada usuario, ¿no? Entonces, para ello creo que es muy importante que se cuenten con la información muy clara de esos beneficios de esa rentabilidad, tanto técnica como económica, ¿no? A raíz de eso, por ejemplo, pues hoy en esta sesión vamos a contar casos de éxito del sector agroalimentario, de startups, de innovaciones que se están desarrollando. Y también quiero decir una cosa, no solamente en el programa de hoy, volvemos a ligar un poco con el emprendimiento, con la incubadora, a la startup en el sector agroalimentario, pero hay muchas empresas, empresas importantes, empresas grandes, empresas de usuarios, o hay empresas de tecnología que están haciendo cosas muy importantes en el sector agroalimentario de digitalización, lo que pasa es que hoy hemos preferido hacer ese hincapié y para ligarlo mucho más también con el máster. En cuanto a iniciativas que se puedan poner en marcha y demás, y que se están poniendo en marcha para acelerar esa adopción de tecnología, pues estaba la que he comentado antes, es decir, que realmente involucrar a los usuarios. Involucrar a los usuarios, el tener también, poner a disposición lo que son los centros de innovación digital, que veremos después en otro proyecto, es una puerta única donde se reúnan los usuarios, las empresas de tecnología, los investigadores, en el mismo sitio donde lo tengamos todos. Luego están los living labs o los laboratorios vivientes, son al final, yo lo veo como somos nosotros, un centro experimental, un estudio experimental donde conviven usuarios, investigadores, técnicos, y donde se pone, se da vida a esa tecnología y se hacen esos co-desarrollos, que es lo importante. Luego, experiencias demostrativas, esto es un nivel de tecnología y práctica que hay que aplicar, las experiencias demostrativas yo creo que son un paso muy importante. Los proyectos pilotos, y bueno, y finalmente yo creo que también para adoptar la tecnología, al final tienes que tener algún punto de referencia donde tú puedas saber qué hay y dónde no hay, y concentración a través de plataformas que te puedan dar por un lado servicios y por otro lado información y conocimientos, que eso también lo veremos al final de la jornada con la presentación también de nuestra plataforma Tieta. En el sentido de adopción de tecnología, ¿tú crees que podemos hacer algo más para que se adopte más, la tecnología de forma más rápida? Yo creo que hay un concepto importante, que últimamente se ha oído hablar de él, que son los gemelos digitales. Creo que, y va en la línea de los living labs, que el modelo digital al final no es más que llevar nuestra explotación a un modelo digital y entonces empezar a validar cosas en ese sentido y a compararlo con lo que está pasando realmente, ¿no? Al final, digamos, el mayor recurso, digamos, que puede perder una empresa es no acertar en la solución, ¿no? Esto de los modelos digitales nos permite poder testear, poder probar cosas con un coste muy reducido para la compañía, ¿no? Con lo cual yo creo que finalmente irán instaurándose en los diferentes ecosistemas modelos de este tipo donde podamos testar en, digamos, pues, nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas formas de optimizar nuestros procesos. Yo creo que es un concepto que se puede aprovechar. Bien, pues, gracias, Manuel.